Hola amigos de Veravisión, el día de hoy los saludamos desde la Ciudad de México en el Estadio Azteca, donde se vivirá el partido América contra Puebla. La afición se muestra bastante animada y vamos a conocer un poco acerca de sus opiniones hacia este partido. ¿De dónde venimos esta noche? De Galerías Coapa. Venimos de California. Desde Toluca. De Tecama. De Puebla. Desde Hidalgo. De Puebla. ¿Qué me motivó a venir? Pues la primera vez que visitamos el Estadio Azteca, ver la América jugar y dándole aquí duro. El amor al equipo, vamos a ganar. Ver ganar al equipo. Ah, pues ver a mi superequipo ganar. El equipo. El equipo, digo, vamos un poquito mal, pero yo creo que el día de hoy vamos a levantar. ¿Qué es lo que esperamos de Puebla esta noche? Pues primero los tres puntos para lograr salir del descenso y pues ganarle en su casa a la América. Esperemos que los dos pongan mucha intensidad para sacar los tres puntos y no lograr el empate. No, pues vamos a echarle ganas y confiamos en la Volpe y el resto de los equipos y vamos duro. No, pues ahora sí tenemos que ganarle al Puebla y golear si se puede. Esperemos que mejore. Pues más que nada va a ser un trámite ahorita ya, ya Puebla es, pues es carne de cañón. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo creo que vamos a ganar Puebla 2-1 porque la Volpe yo creo que ya no tiene nada que hacer en la América y Cardoso está muy bien en el Puebla. ¿Marcador final? 3-1, favor América. 2-1, favor Puebla. Yo creo que con 3-1 vamos a jugar hoy. Son los 3-0. 3-2. 5-0, 2-1 por ahí. Victoria absoluta sobre todo. 3-1, 3-1 América. 2-1 Puebla. A pesar de que la afición del equipo de Puebla no fue muy concurrida esta noche, la afición de América nos dejó claro que esperan un buen partido para esta noche. Con imágenes de Moisés Rodríguez, reportó para Bereavisión, Rael Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.